este iphone 8 plus nos llega porque tiene un problema muy especial este es uno de los problemas que caso no miramos pero quería compartirles con ustedes miremos acá miramos que acá tenemos lo que es nuestro iphone 8 plus este es sólo una tarjeta madre lo tenemos ya desensamblado y así es como nos mandaron ya desensamblado ellos ya revisaron sus problemas y sólo nos dicen martín este es el problema con este teléfono miren acá dice a que no tiene touch y pantalla mala y dice que con cualquier pantalla que tratan ellos tienen el mismo problema de que la pantalla no les funciona entonces miren este es por eso es que quería hacer este vídeo tenemos acá vamos a poner esto aquí vamos a darle encendido para que ustedes miren este problema tan tan especial y también quédense a mirarlo para solucionarlo tiene dos problemas uno que su pantalla dice que está mala y no importa cuántas pantallas le pongan sigue con pantalla mala y la otra es que no tiene touch entonces vamos a mirar si podemos solucionar ese problema y no los mandan así aparece el apólogo y una línea aquí en medio acá se le pueden mirar varias líneas como si la pantalla estuviera dañada y ellos ya trataron varias diferentes pantallas y es cierto no es que no nos da touch y la pantalla se mira media verde media de un color anormal vamos a desconectar esto y como les digo siempre verifiquen que no sea problema de partes otra acá tenemos una pantalla para prueba y le vamos a hacer exactamente lo mismo se conecta la batería está y miren con nuestra pantalla hace exactamente lo mismo exactamente lo mismo esto no cambia el resultado cambiando la pantalla y si miramos vamos a esperar que encienda mismo color medio verde y vamos a tratar lo que es el touch y también nos da problemas de touch entonces descartamos que esto no es problema de partes esto no es problema de que vamos a cambiar de pantalla esto se va a solucionar no ya tratamos dos pantallas y tenemos el mismo problema entonces vamos a mirar ok que puede ser el problema cierto acá hay una cosa que se llama i bridge es más o menos un conector así que te permite conectar la pantalla a labor y hacer las mediciones al mismo tiempo entonces miremos esto va más o menos así miren así miren así va esta cosa y ya que está eso ahí vamos a pasar esto por acá vamos a conectar directamente a lo que es la fuente alimentación para que no nos cause ningún problema conectando esto nos vamos a conectar lo que es fuente alimentación vamos a apagar la fuente alimentación que no esté consumiendo nada mientras encendemos o mientras conectamos esto acá ahí está acá me da algunos números es un poquito difícil mirarlo pero vamos a pasar al microscopio para que ustedes puedan observar y como les digo esto se llama i bridge este es un flex extendido con las mediciones que debería tener una tarjeta en cada diferente conector hay uno para pantalla y uno para cámaras uno para el centro de carga pero solo existe hasta el iphone x entonces acá miramos nuestro i bridge cierto acá apagado esto va a ser lo que es la fingerprint y el botón home y de aquí para abajo donde dice gnd que es ground va a ser de aquí para abajo va a ser pantalla ahora yo en este teléfono yo ya me di que todos estos valores estuvieran correctos acá me los da los valores este dice que tiene ser punto 400 mil punto 400 en escala de diodos acá me da los valores en diodos y este número de aquí el que dice 0 1 es el número de par o el número de pin este es el pin 1 el 3 el 5 el 7 por un lado tenemos los impares y por el otro tenemos los pares ahora que más tenemos nombre de la línea acá que dice i2e 3d y 12 spi y así entonces que más tenemos acá tenemos los voltajes aquí dice que tenemos 5.1 voltios 1.8 voltios negativos 5.7 voltios positivos 5.7 voltios miramos que otro voltaje tenemos por acá y tenemos 5.7 voltios de este lado 1.8 voltios de este lado y es todos los voltajes que tenemos y eso es todo lo que tenemos por acá entonces paso número uno sería revisar que nuestro teléfono tuviera todos los valores en escala de diodos si eso sería paso número uno acá pongo mi multímetro lo pone escala de diodos voy a poner rojo donde dice gnd ground y el otro voy a ponerlo acá aquí dice ol lo cual estamos bien ahí se dice que el primero debe decía ol el segundo decía punto 400 ahí está parecer esta tierra no me está funcionando por alguna razón tal vez no esté conectada vamos a tratar esta de acá aquí me dice que tenemos punto 426 aquí se tiene punto 404 y así voy a ir tocando cada uno de estos pins y revisando que todos tengan sus valores acá perfecto si paso por todo eso si miro una anomalía reviso esa línea donde está su anomalía bien eso sería paso número uno yo ya revisé eso escala de diodos está bien incluso ya cambiamos acá ya cambiamos lo que fue el chestnut y lo que fue el backlight el driver del backlight y aún sigue igual entonces qué es el problema en este teléfono cuál es el problema bueno vamos a hacer una medición más voltaje vamos a medir lo que es el voltaje entonces para medir voltaje vamos a ponerle la pantalla vamos a pasar por acá y vamos a conectar lo que es la pantalla acá solo queremos conectar pantalla y vamos a mirar esos voltajes que recuerdan que hace ratito estábamos revisando entonces ahí tengo mi pantalla voy a darle acá que fluye la energía ahora sí y voy a dar acá encendido a mi teléfono aquí puedo mirar que mi teléfono está encendiendo ahí está acabo de mirar lo que es el apólogo ya tengo mi multímetro en escala en voltios perdón el negro a tierra y el otro a medir voltaje estoy aquí es en menos 5.7 b le pongo acá o nuestra pantalla se apagó para hacer esta medición la pantalla tiene que estar encendida acá encendió otra vez mi teléfono y voy a seguir la medición entonces acá tengo punto 500 mil y voltios aquí tengo 5.7 estamos bien paso del otro lado que acá debería ser 5.5 y tenemos 5 puntos perdón 5.7 estamos bien y el otro sería 1.7 estamos bien vamos a movernos un poquito acá como les digo este debería ser 5.7 y este de aquí debería ser 1.7 1.7 ahí estamos la única anomalía o lo único que me da diferente es este de aquí que es negativo 5.7 vamos acá negativo 5.7 y acá no me da negativo no es porque nuestra pantalla se apagó vamos a prenderla una vez más ahí estamos encendiendo 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 ahí ahí miramos apólogo 5.7 y nos da punto 533 mil y voltios perfecto ahora que vamos a revisar bueno miren acá vamos a pasar a lo que es la board view vamos a pasar acá lo que es la board view vamos a mirar qué pin es era el pin 23 acá tenemos pin número del negativo 5.7 es el pin 23 miramos pin 23 viene a este condensador luego este filtro y de este filtro pasa a este punto de acá entonces de este lado se llama pp5 b7 display mesón ad connection de este lado pasa pp5 b7 display mesón ad sin que diga con entonces vamos acá miramos a donde más pega este con este esta línea de este filtro hacia donde va miramos que viene a lo que es el chestnut pero en el chestnut miramos un punto acá un condensador que podemos hacer una prueba si nos llega el voltaje acá y sí que el chestnut produce el voltaje lo manda acá al condensador pero por alguna razón en algún lugar se tiene que extraviar si no tenemos voltaje en ese condensador el problema va a ser el chestnut o alguna línea del chestnut alguna línea de ese de la de labor no entonces para hacer esa prueba como le vamos a hacer martín como le hacemos miren nos va a pagar otra vez mi teléfono y voy a darle encendida pagamos nuestro teléfono acá está encendiendo espera que encienda que encienda que está miramos apólogo acá vamos a darle vuelta esto pero que no nos vayamos a enrollar aquí para que no se nos apague acá nuestro teléfono sigue encendiendo y ahora vamos a localizar ese condensador que está mirando hace rato acá en lo que es este de aquí entonces dónde está este condensador es este de aquí perfecto vamos a ir a lo que es el microscopio vamos a mirar el microscopio y miramos a ver dónde está ese condensador y ese condensador está aquí vamos a mirar si en ese condensador yo tengo esos 5 negativos 5 punto y algo a mi pantalla se apagó esto tengo que hacer un poquito rápido voltearlo y medir ahí entonces está encendiendo volteo rapidito pasó lo que es el microscopio y digo dónde está dónde está el condensador que estamos mirando pongo acá y luego pongo acá rapidito y tengo 5 negativos 5.7 11 o 5.7 12 del otro lado dice que tendría a tener positivo 5.7 entonces de este lado acá tengo el voltaje en este punto tengo el voltaje me hice no es el problema el hice está bueno dejo de tocar el hice no lo cambio ya lo cambiaron yo sé que ya lo cambiaron pero el hice no es no tiene nada que ver el hice entonces miro que mi voltaje llega aquí pero por alguna razón en el pasar de aquí en este condensador a mi punto 23 que es este de aquí no llega entonces cuál va a ser mi problema o es mi problema mi condensador este de acá o mi filtro como me llega al punto 500 milivolts yo dudaría de mi filtro voy a dar una inspección visual miramos que encontramos puedes conectar esto voy a dejar esto acá por un lado y vamos a mirar ese filtro y ese condensador de ahí un lado del conector entonces miramos acá ya le quitaron la resina entonces vamos a mirar este condensador y este filtro de aquí a ver cuál se me mira más sospechoso puede ser una medición tal vez en escala de diodos a ver qué valores tengo por ahí dónde está dónde está dónde está ahí está mi filtro vamos a mirarlo es este filtro de aquí este condensador de aquí vamos a mirar lo que tengo aquí me da o él de este lado me da punto 400 no 1.462 y de este lado me da o él bueno como les digo ahí tengo mi problema de este lado o pero este lado me debería dar o él de este lado debería darme un valor de este lado debería darme o él entonces estoy bien pero si miramos este condensado este filtro miramos ahí como una pequeña partidita vamos a mirar si tiene continuidad este filtro no tiene continuidad debería tener continuidad no sé vamos a tratar otra tarjeta por acá es una tarjeta donante y vamos a hacer el test este test a este filtro de aquí a miren escuchan eso quiere decir que mi filtro este filtro debería tener continuidad debería tener continuidad este es un filtro bueno este filtro de acá de mi tarjeta madre de este iphone 8 plus que tiene esa línea y media rara no tengo continuidad acá que es lo que tenemos que hacer acá quitar este filtro y reemplazarlo por otro filtro vamos a hacer exactamente eso acá voy a tratar de una usar una pcb holder dice mi ama el flojo trabaja doble esperemos que eso no sea mi caso no este filtro ya se andaba cayendo este filtro ya andaba en el aire esperando que alguien lo pasara 3 para que se termine de cara como pone una pcb holder para que no se me ande moviendo labor por donde quiera y ustedes puedan mirar el trabajo que estoy haciendo ahí he removido mi filtro dañado que voy a hacer acá voy a sacar el otro filtro que si tiene continuidad se lo voy a poner ahí esto es simple y sencillamente quitar y poner porque en escala de diodos no me dio el problema bueno porque esta línea en escala de diodos me dice o él es por eso que no encontré el problema cuando hice medición de escala de diodos si acá en dios me hubiera dado un valor con este filtro dañado el valor no lo hubiera tenido como si lo pegamos si preguntan por qué se habrá fracturado puede ser porque le hicieron cambio de pantalla pueda que no se puede que haya llegado por cambio de pantalla y lo pasaron a 3 mientras estaba conectada la batería y punto se quemó puede hacer que por eso ahí está lo limpiamos bien bien limpiecito perfecto 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 que vamos a hacer acá vamos a hacer una prueba asegurarnos de que ahora sí nos lleguen los negativos 5.5 voltios entonces vamos y ponemos esto acá como estaba ponemos este conector de batería primero apagamos nuestra fuente y ahora conectamos la pantalla ahí está agarramos nuestro multímetro en hacer esto un poquito más arriba para que puedan mirar y acá nuestro multímetro con escala de diodos perdón voltaje lo vamos a poner en voltaje y vamos a darle encendido acá miramos al punto 1 miren la pantalla ya la pantalla se mira bien y si miramos voltaje acá queda este negativo y miramos tenemos negativo 5.7 perfecto problema solucionado de este iphone que se le miraba hay una franja grandota y vamos a mirar ahora si tenemos 8 listo ahí está entonces que tenía este iphone este iphone simple y sencillamente tenía un filtro dañado sin cambiarlo ponerlo y solución si te gustan estos vídeos o tienes problemas como estos no sabes quién los puede solucionar contáctanos ahí está toda nuestra información en la parte de abajo y si te gustan nuestros vídeos gracias por mirarnos y nos miramos en el siguiente vídeo